Uno porque no lo terminé, tengo que trabajarlo todavía mucho más. Y también crudo porque quizás nos va a enfrentar algunas realidades duras en nuestra vida que nos obligarán a tomar alguna decisión importante delante del Señor. El mensaje que quiero hablar con ustedes en esta mañana se llama El Museo de los Insípidos. Entonces vamos a ver en la Biblia de qué se trata este tema, El Museo de los Insípidos. Si puede buscar ahí por favor en su Biblia el Evangelio de Lucas, el capítulo 14. Evangelio de Lucas, el capítulo 14. Y nuestra primera lectura va a ser los versículos 34 y 35. Evangelio de Lucas entonces, el capítulo 14, los versículos 34 y 35. Dice la palabra de Dios, buena es la sal. Si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. Y el que tiene oídos para oír, oiga. En la Biblia, mis hermanos, muchas veces la sal es presentada en relación al cristiano. O el cristiano es presentado como la sal en la tierra. Los cristianos, hermanos, somos sal porque fuimos llamados para ser en este mundo como un desinfectante moral. Nuestra presencia de cristianos aquí en el mundo es lo que detiene el avance de la corrupción, de la pudrición y del pecado. El cristiano como una fuerza desinfectante es lo que detiene entonces en este mundo el avance de la corrupción, de la pudrición y del pecado. Nosotros, hermanos, como sal, somos un agente sanador. Nosotros, los cristianos, como sal, somos un agente purificador. Pero si nosotros perdemos nuestro sabor, entonces nos volvemos un polvo vulgar e insípido. La palabra insípido significa falto de sabor. A veces la palabra insípido se puede traducir como falto de fuerza o falto de eficacia. Otra vez, la palabra insípido, de acuerdo al contexto, significa falto de sabor o también puede ser falto de fuerza o de eficacia. Insípido, en algunos casos, se aplica para una persona que le falta espíritu, que le falta alma. Una persona que no tiene energía es un insípido. Dice la Biblia que cuando la sal se vuelve insípida, entonces solamente sirve para ser hollada, dice el texto. Y entonces, hermanos, cuando habla la Biblia de una sal hollada, significa que es una sal que solamente es despreciada. Una sal hollada es una sal inútil, es una sal que es echada al costado y solamente sirve para ser pisoteada. Y así sucede con la vida de muchos cristianos cuando se vuelven sal insípida. Son pisoteados en todo momento y en todo lugar en sus vidas. El texto también dice que la sal insípida se arroja en el muladar. Y esa palabra necesitamos conocerla. La palabra muladar en la Biblia, citada en los Salmos, por ejemplo, se refiere a un lugar de desechos. La palabra muladar tiene que ver con un lugar de desperdicios. Tiene que ver con un lugar donde se juntan las cosas inútiles. En otra versión más antigua de la Biblia, como la del 1569 o la del 1909, la palabra muladar aparece como estercolero. Por eso estercolero es el lugar de los desperdicios. Es el lugar donde van las cosas inútiles. Es el lugar donde van las cosas que no tienen valor. Ahora, insípido, hermano, es un cristiano que pierde su sabor. Insípido es un cristiano que pierde su fertilidad. Es decir, alguien que no puede reproducirse, que no puede producir frutos. Insípido se refiere a un cristiano que ha perdido su influencia. Es decir, que ya nadie lo mira, ya nadie lo considera, ya nadie lo valoriza. Ya sea en la iglesia o fuera de ella, porque se volvió una persona sin sabor. Entonces, esto nos sirve a nosotros como introducción a nuestro mensaje. El museo de los insípidos. El museo de los insípidos. Nuestra primer parada va a estar en el museo de Adulam. Una comunión de insípidos. Les llevaré hasta ese lugar que la Biblia les llama la Cueva de Adulam. Y ese era un museo que era una comunión de gente insípida. Vamos a enterarnos sobre ellos. Si puede ir conmigo ahora al libro de primera de Samuel, el capítulo 22. El primer libro de Samuel, el capítulo 22. Y al llegar allí, vamos a leer los versículos 1 y 2. Primer libro de Samuel, el capítulo 22. Y los versículos 1 y 2. Dice la palabra yéndose luego, David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos. Y todo el que estaba endeudado. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Cuando la Biblia dice, yéndose luego David, es porque en la etapa anterior él había estado en una tierra que se llamaba Gath. El rey así se llamaba Aquis. Y David tuvo que hacerse pasar por loco. Eso está en el capítulo anterior de Samuel. Y tuvo que, para salvar su vida, y dice la Biblia, que se le caían las babas y hablaba cosas incoherentes. Y creo que él fue el que inventó lo que hoy se conoce en el mundo como los modernos grafitis. Porque ahí dice que él escribía en las puertas. Escribía tonterías, cosas sin sentido. Y luego de esa etapa allí, que tuvo que salvar su vida haciendo pasarse por loco, él llega a esta cueva que la conocemos como la Cueva de Adulam. Aquí, hermanos, tenemos una gran exposición en este museo que llamamos Adulam. Una gran exposición del desánimo, una gran exposición de la depresión, una gran exposición de la amargura y una gran exposición de la aflicción. Porque los 400 hombres que estaban ahí en esa cueva con David, dice la Biblia, que estaban todos afligidos, endeudados, y estaban muchos en amargura de espíritu, gente rencorosa, con odios en sus corazones. Y allí se juntaron toda esa clase de gente. Esa Cueva de Adulam, mis hermanos, era un museo donde había gente que no tenía horizonte. Es decir, donde había gente sin futuro. Donde había gente a la deriva, sin dirección fija. Gente que estaba enflaquecida en la vida espiritual y emocional. Gente sobrecargada de problemas. En esa Cueva de Adulam, en ese museo de los insípidos, allí todo, hermano, era un culto al lamento. Allí todo era una lloradera. Allí todo era una quejadera. Allí todos eran maestros y doctores en el arte de chichar. Todos se quejaban. Realmente ese era un museo triste. Una cueva triste, llena de personas insípidas, que le habían perdido el gusto, que le habían perdido el sabor a la vida. Esa gente, hermanos, estaban ahí envueltas en ese ambiente de terror. Era un culto al desánimo. Era un culto al aburrimiento lo que experimentaban cada día allí. Usted puede leer y releer el texto. Y va a haber gente que estaba destilando amarguras. Gente, hermanos, que se estaban arrastrando las pesadas cadenas de las deudas. Gente que había pedido préstamos, no podía pagar. Como algunos hoy que están ahí encadenados a las tarjetas de crédito. Y esos compromisos que tomaron los hace infeliz. Si usted viviera en aquel tiempo con todas las deudas que tiene, las amarguras que tiene, estaría en la cueva de Adulán, junto a esos cuatrocientos. Esa cueva de Adulán se parece mucho a las iglesias de nuestros días. En las iglesias de nuestros tiempos hay mucha gente con estas características de insípido. Y recuerde que la Biblia enseña que una sal insípida, un cristiano insípido, solo sirve para ser pisoteado. Allí, hermanos, hace varios años atrás, trabajé 16 años en una empresa. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el conocido barrio de Flores. Y algunos aquí conocen la esquina que voy a nombrar, Avenida Rivadavia y Nazca. Allí en esa esquina había un bar, restaurante muy grande. Hoy tiene otro nombre. Pero en aquellos años se llamaba El Quitapenas. Bar, restaurante, El Quitapenas. Y allí, en esa esquina, yo tomaba el colectivo número 63 o el 113. Muchos de ustedes conocen esas líneas. Y entonces, mientras esperaba, el colectivo daba una mirada al mostrador del bar. Y allí veían mucha gente aferrada al vaso de vino y otros aferrados a la botella de cerveza. Porque parece ser que ese era el método que les proponían para olvidarse de las penas, de sus amarguras y de su fracaso. Por eso ese bar tomó una gran trascendencia y era muy conocido. El bar Quitapenas. Era como una sucursal de la cueva de Adulán. Iban todos los endeudados, todos los afligidos, todos los fracasados, todos los amargados. Todos iban a llorar sus penas. Todos iban a expresar sus quejas en ese bar. Y yo los miraba desde la parada del bus, desde la parada del micro. Veía a esa gente allí. Y hermano, muchas veces la iglesia parece una réplica del bar Quitapenas. A veces la iglesia parece una réplica de la cueva de Adulán. Usted entra y todos están más serios que un ataque cardíaco. Usted entra y no ve una sonrisa en la gente. Usted entra, hermanos, y le extienden la mano de una manera débil. Nadie le aprieta con ganas. Nadie le da un abrazo. Nadie le da un beso afectuoso. Y así hay muchas iglesias en nuestros días que parecen el museo de los insípidos. Ahora déjenme explicar la palabra museo. Cuando hablamos de un museo, el diccionario dice que el museo es una institución dedicada a la conservación y exposición de objetos de valor. Es decir, que el museo es un lugar donde se exponen cosas que tienen un valor. Igual que en la iglesia. Nosotros tenemos un enorme valor. Somos hijos de Dios. Somos salvos por Cristo. Somos herederos de la vida eterna. Sin embargo, estamos en la iglesia como un objeto que se está conservando. Como un objeto que está durando. Somos como una pieza de museo que no tiene vida. Que a los ojos de Dios tenemos un enorme valor. Pero estamos en la casa de Dios como si estuviéramos muertos. Cuando el diccionario habla acerca de un museo, habla también de un edificio que está dedicado a exhibir piezas inanimadas. Esa palabra inanimada quiere decir piezas sin vida. Y es eso tristemente lo que vemos en muchas iglesias hoy. El museo de los insípidos, llámese Iglesia Bautista de los Libres Pentecostales, cualquiera sea el nombre que le atribuya la iglesia, son un museo de insípidos. Lleno de vidas inanimadas. Personas que no expresan vida espiritual. Personas que no reflejan la vida cristiana. Personas que no son buenos representantes de Cristo. También el diccionario cuando habla de museo, está hablando de un lugar donde se juntan objetos del pasado. Y a veces, hermanos, la iglesia, en vez de ser una iglesia viva, pujante, llena de vida, de alegría, que irradia entusiasmo, a veces la iglesia se comporta como un lugar donde se juntan objetos del pasado. A veces la iglesia somos como un grupo de viejitos que se juntan en la plaza para jugar al dominó o para tirarle migas de pan a las palomas. Mis hermanos, ese no es el concepto bíblico de iglesia. No es el de gente que está esperando que le llegue la hora de la partida. No, no. Una iglesia compuesta por hombres y mujeres salvos por Cristo tiene que ser una iglesia llena de vida, de entusiasmo, de gozo. Una iglesia emprendedora, una iglesia que se sacrifica, que va adelante, que quiere superarse, que quiere conquistar, que quiere codiarse con la victoria cada día. Eso es una iglesia. Nosotros somos una iglesia bautista. No somos un museo de insípidos. Hermanos, en los museos se exhiben por lo menos, por lo menos, tres clases de objetos. En algunos museos se exhiben lo que conocemos como fósil. Un fósil es una sustancia orgánica muerta, petrificada. Cuando se habla de un fósil es eso, una sustancia orgánica muerta, petrificada. Y a veces encontramos esas sustancias en las iglesias. Gente muerta, petrificada, como momificada. Gente que no tiene señales de vida. Gente que pertenece a un pasado muy lejano, que no están conectados con el presente. No están conectados con la vida. Yo no quiero ser parte de una iglesia que se parezca a un museo de insípidos. Cristo no nos salvó para eso, mis hermanos. Otra palabra que se utiliza para los museos, aparte de fósil, es la palabra reliquia. Seguramente usted oyó ese término alguna vez, la palabra reliquia. Esa palabra se refiere a restos, a vestigios de cosas de épocas pasadas. Y es eso lo que vemos en la iglesia a veces, algunas reliquias. Gente, hombres y mujeres que son restos, no son vidas completas, son restos, vestigios de épocas pasadas. De hombres y mujeres que hablan, cuando yo era joven ganaba alma. Cuando yo era joven cantaba en el coro. Cuando yo era joven asistía fielmente a los cultos. Cuando yo era joven traía visitas a la iglesia. Cuando yo era... Esas cosas del pasado son reliquias, hermanos. Tenemos que tener nuevos logros hoy. Tenemos que tener nuevas conquistas hoy. Tenemos que tener nuevas victorias hoy. En el museo hay fósiles. En el museo hay reliquias. Y hay otra palabra que no es muy conocida. Es la palabra antigualia. Esa palabra se usa en los museos. Antigualia. A veces ese término lo relacionan a dinosaurios. Y hay muchas iglesias, museos de insípidos, donde hay gente que se parece a los dinosaurios. De cosas, hermanos, de la prehistoria. Tenemos que nosotros actualizarnos y mostrar que tenemos vida hoy. Demostrar que el Espíritu Santo trabaja hoy en nuestra vida. Demostrar que Cristo está vivo hoy en nosotros. Mis hermanos, nosotros no somos una antigualia. Una antigualia es un objeto o costumbres muy antiguas. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar en este tiempo donde hay una generación sumergida en el pecado. Donde hay una generación desesperada. Donde hay una generación que como rebaño están siendo llevados por el diablo al infierno. Y tenemos que tener nosotros, hermanos, señales de vida para alcanzar a esos que están perdidos. Hermano Omar, si puede revisar, por favor, que hay micrófonos abiertos y nos están cortando la prédica, por favor. Estamos hablando, hermanos, sobre sal insípida. Y déjeme decirle esto. No lo tome como una locura. Quiero que lo piense bien a lo que le voy a decir. Una sal insípida. Un cristiano que perdió su sabor vale menos que el excremento. Escuche bien esa palabra. Una sal insípida vale menos que el excremento. No le digo que he hecho un estudio. En el pasado leí y ahora volví a leer sobre la exportación de excrementos. Por ejemplo, Holanda es uno de los países que exporta el excremento de vaca como fertilizante. Ellos tienen una altísima producción de vacas en Holanda. El excremento, hermanos, es valioso. Por ejemplo, el excremento de oveja es una de las cosas que más se usa. En el mismo nivel se usa el excremento de la vaca, del caballo. Se utiliza el excremento de la gallina, del cerdo. Y aún el excremento de los murciélagos tiene valor en el mercado. Escucha bien lo que estoy diciendo. Aún el excremento del murciélago es una de las innovaciones en el mercado de los fertilizantes. Y todos esos excrementos se utilizan como negocio. Se venden para enriquecer la tierra. Porque estas clases de excremento, lo que hacen, le proporcionan nutritivos o nutrientes al suelo y lo enriquecen. Hay una clase de agricultura, y voy a ser aquí cuidadoso y limitado, porque entre nosotros hay ingenieros agrónomos y también hay otros ingenieros agrónomos que escucharán. Y no quiero decir un disparate, pero hay estas clases de excrementos que se utilizan en lo que se llama la agricultura convencional. Y otros, como el excremento de cerdo, conocido como purina, se utilizan lo que conocemos como la agricultura ecológica. Lo que estoy diciendo bien, hermanos, es que el excremento tiene un valor de reventa. Pero un cristiano insípido vale menos que cualquiera de estos excrementos. Se lo advertí en el comienzo, un mensaje crudo, pero que nos enfrenta a lo que son nuestros problemas. Para que usted vea que estoy hablando correctamente, el excremento del caballo, por ejemplo, se utiliza para terrenos fríos y se necesita tener sobre ese excremento un riego permanente. Algunos dirán, ¿cómo vino el predicador? Qué poético, qué romántico todo esto que nos está diciendo. No, hermanos, solamente estoy confrontando con la dura realidad de una sal insípida que solamente sirve para ser pisoteada. El excremento que usan en la ecología le llaman el mantillo. El excremento del carnero castrado es uno de los que más cotiza. Usted dice, pero qué interesante, mire este tema. No estoy hecho un romántico hoy, ¿verdad? Pero se dice que el excremento del carnero castrado se usa en las plantaciones de repollo. Anoche comí algo de repollo, yo. Se utilizan las plantaciones de nabo. El excremento del carnero castrado se usa en las plantaciones de tabaco. Menos mal que no fumo. Y también se usa el excremento del carnero castrado en la cebada que se utiliza para hacer cerveza. Yo espero que usted no tome, pero si toma una cerveza, sepa que esas cebadas utilizan excremento de carnero castrado. Y me voy a privar de hablar de la chicha cochabambina. Eso no le voy a hablar. Pero mire, aquí está el excremento del pichón de las aves. No solamente de las aves maduras, sino que el que más cotiza es el del pichón de las aves. Y dicho todas estas cosas, ¿para qué? Para decir que un cristiano insípido, un cristiano que ha perdido su potencial, un cristiano que ha perdido su sabor, vale menos que el excremento de las aves o de los animales que he estado hablando. Por eso, mis hermanos, la sal insípida, dice el Evangelio, solo sirve para ser pisoteada. Y estoy diciéndole esto para animarles a algunos y que animen a otros a escapar del museo y que vuelvan a vivir para Cristo. Que dejen de comportarse como un objeto inanimado, que dejen de vivir como una momia y empiecen a vivir como alguien que tiene salud espiritual, que está lleno de vitalidad y de fortaleza para servir a Cristo, para seguir a Cristo. Escapa del museo y vive en una iglesia que glorifique realmente al Señor. Estábamos hablando en este punto sobre el museo de la cueva de Adulán. La segunda escala que haré en esta mañana es hablar acerca de algunas piezas insípidas fuera del museo. No solo dentro del museo, solo dentro de la iglesia, fuera del museo, fuera de la iglesia, hay algunas piezas insípidas sueltas. Ahora le voy a pedir que me acompañe a la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4 y en el versículo 10. Ahí vamos a ver una pieza insípida fuera del museo o fuera de la iglesia. Segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 10. Mire cómo dice la palabra de Dios, segunda de Timoteo, 4, versículo 10. Dice la palabra, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Ahora la Biblia habla aquí sobre Demas. Demas era un predicador. Demas era un predicador de los buenos, porque él predicaba junto con el apóstol Pablo. En la carta a los colosenses y en la carta de Filemón, su nombre aparece al final. Pero ahora Pablo da una noticia triste. Dice que Demas lo desamparó amando este mundo. En otras palabras, Demas decidió ser un cristiano insípido. Demas decidió ser un cristiano lejos de la iglesia y se volvió en una pieza de museo, en una persona inanimada. Se perdió en las tinieblas. No sabemos cuáles fueron las luces del mundo que los sedujeron y lo atrajeron para robarlo de los púlpitos y ponerlo en el pecado. Pero lo cierto es que Demas lo abandonó a Pablo. Demas abandonó un lugar de privilegio junto al gran predicador de la historia. Y a veces nosotros, hermanos, vemos como cristianos se vuelven insípidos y abandonan la casa de Dios. Ya no aparecen en los cultos, ya no son fieles para leer la Biblia, ya no son fieles para orar, ya no son fieles para hablar de Cristo con otro. Se vuelven insípidos y abandonan del mismo modo que lo hizo Demas. Dice Pablo, me desamparó, es decir, me dejó solo. Y en muchas iglesias hoy vemos los bancos vacíos, bancos que deberían tener nombre y apellido. A veces vemos bancos seguidos, esos representan familias que se ausentaron, que se alejaron de la iglesia, que se volvieron insípidos, que abandonaron la casa de Dios del mismo modo que Demas abandonó a Pablo, el predicador. Ahora yo quiero decir, mis hermanos, todos nosotros somos tentados a abandonar el camino del Señor. Todos nosotros somos tentados y seducidos a dejar la casa del Señor. Todos nosotros somos tentados y seducidos a traicionar nuestra fe y a nuestro Salvador. Pero yo quiero decirle en esta mañana que usted y yo somos la sal de este mundo. Y como sal de este mundo, mis hermanos, luche para no perder su sabor. Pelé para no perder su sabor. Nosotros, hermanos, tenemos que modificar, hermano, nuestra manera de vida, porque estamos perdiendo el sabor, estamos perdiendo la potencia y pronto nos volveremos una sal insípida si no reaccionamos. Tenemos que recuperar nuestro potencial a través de la comunión con Cristo. Tenemos que recuperar nuestro potencial, dejando que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida. Ahí tenemos a un hombre que se fue al mundo. Ahí tenemos a un hombre que desamparó al predicador, dejó el púlpito vacío, donde en otro tiempo predicaba tan bien. Y aún cuantos predicadores de los buenos se han vuelto sal insida. Pero este no es un problema solamente de los hombres. Este también es un problema que alcanza a las mujeres, alcanza a las hermanas en la fe. Les mostraré un ejemplo en este caso del Antiguo Testamento, pero que fue recordado en el Nuevo Testamento. De una mujer que no conocemos su nombre, pero sabemos que era la esposa de un varón llamado Lot. Hay toda una historia detrás de esa mujer, pero me voy a limitar solamente a sacar una enseñanza para nuestro tiempo. Si puede acompañarme ahora, por favor, al libro de Génesis, el capítulo 19. El libro de Génesis, el capítulo 19, y allí vamos a poner nuestra atención en el verso 24 en adelante. Génesis, el capítulo 19, el verso 24 en adelante. Mientras va en la búsqueda de este capítulo, le cuento. Allí estamos en la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Dios había decidido terminar con esas capitales que eran la cuna de la perversión. En esas ciudades el pecado había alcanzado su punto más alto. Y Dios quería terminar con la vida de esas ciudades enviando fuego y azufre. No como dicen los modernistas y los que miran el canal History Channel y esos que hablan que allí se tiró una bomba atómica y sacan esas conclusiones delirantes. No, no. Dios lo que derramó como juicio fue fuego y azufre. Y no más que eso. Ahora allí tenemos la mujer de Lot, que es la persona que nos vamos a enfocar en este tramo del mensaje. Dios le había enviado a ángeles para que sacara a Lot y su familia. Dios quería salvar a la familia de Lot. Pero ellos estaban allí tan enraizados en esas ciudades pecaminosas que no querían salir. Y daban vuelta y vuelta y vuelta. Lot era un padre y un suegro desacreditado. Cuando sus yernos le escucharon hablar del juicio, se reían de él. No creían en él. Era un hombre que había perdido el respeto. Mire, ahí Génesis 19, verso 24. Dice la palabra de Dios de esta manera. Génesis 19, verso 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego, de parte de Jehová, desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espalda de él, y se volvió estatua de sal. Esta misma historia, para los que toman nota, Lucas en su evangelio exhortó a los judíos a no volverse atrás en un día difícil y determinado. Y también indirectamente es una exhortación para nosotros a no volvernos atrás en la vida cristiana. Cuando Lucas escribió sobre esto, solamente dijo estas palabras en el capítulo 17 y verso 32. Acordaos de la mujer de Lot. Y esa expresión es suficiente, porque todo el mundo conocía y conoce hoy esa historia triste, del final de esa mujer casi sin nombre, que se transformó en una estatua de sal, por causa de su rebeldía, de su desobediencia, por causa de no creer en lo que Dios había dicho, que el que miraba hacia atrás, hermanos, iba a terminar mal. Dios les prohibió eso. Pero ahora observe lo que dice aquí Génesis. Dice que la mujer de Lot se volvió atrás y se transformó en una estatua de sal. Y hoy hay muchísimos cristianos que parece que salieron de este molde, es decir, del molde de la mujer de Lot, que se parecen en sus conductas a esta mujer. Esta mujer era una persona que tenía su corazón involucrado, enredado con la ciudad de Sodoma y con el pecado que allí se practicaba. Esta mujer tenía una vida que estaba ligada a los placeres temporales. Esta mujer, como lo dije recién, era rebelde a Dios y desobediente a Dios. Y ella miró a espaldas de su esposo. Es decir, que ella actuó, desobedeció a espaldas de su esposo, como muchas veces nosotros los cristianos queremos obrar a espaldas de Dios, pretendemos obrar a espaldas de Dios. Ella se transformó en una estatua de sal. Pero cuando nosotros actuamos a espaldas de Dios, Dios se encarga de mirar todo el daño que el pecado hace en nosotros. Nuestras rebeldías son costosas. Nuestras desobediencias a la palabra son costosas. A la mujer de Lot le llevó a transformarse en una estatua de sal. Obró a espaldas de su marido. Es decir, que actuó con traición. Hermanos, miren, a esta mujer cuando salía de Sodoma le agarró una nostalgia irresistible. Esa nostalgia irresistible hoy la vemos en la vida de muchos cristianos. Ella dice, quiero darle una última mirada a mi ciudad, una última mirada a mis propiedades, una última mirada al banco donde tengo mis cuentas, mis depósitos, una última mirada a los aires del pecado que respiré tanto tiempo. Y así hay muchos cristianos nostálgicos que quieren volver a los viejos bailes, a los viejos boliches, a los viejos carnavales, a la vida vieja del pecado, al cigarrillo, a la marihuana, a la cerveza, en fin, lo que era su perdición en el pasado. Hoy hay muchos cristianos que a veces se evaporan, se desaparecen de la vida de una iglesia. Y al tiempo nos enteramos que volvieron a su vieja vida como la mujer de Lot. Como la mujer de Lot quisieron dar una vuelta con su mirada o con su presencia por el pasado. Aquel pasado que nos lastimó, aquel pasado que nos castigó, aquel pasado que nos dejó malheridos. Muchos, muchos hoy se comportan como la mujer de Lot y se vuelven una estatua de sal. Por eso vemos hoy mucho cristianismo insípido, mucho cristianismo que hoy es sal, que ha perdido su sabor. Por eso las iglesias hoy se han vuelto en un museo de insípidos. Es decir, en un museo donde va gente que ha perdido su sabor. Ya no se comportan como sal. Mire la lucha de esta mujer y su familia por salir de Sodoma. Es la misma clase de lucha que tenemos nosotros a veces para no abandonar nuestro pecado. Pero veamos con nuestros propios ojos. Aquí en Génesis, el capítulo 19, versículo 15. Mire cómo dice la palabra de Dios, Génesis 19, verso 15. Dice, El Espíritu Santo habla a nuestra vida cuando nos volvemos cristianos insípidos, cuando nos volvemos sal que ha perdido su sabor y solamente existimos para ser pisoteados. Dios nos habla, el Espíritu Santo nos habla y nosotros no queremos recuperar nuestro sabor de sal cristiana. Ahí vemos a esa familia. Hace unos días, supe sobre un muchacho que lo doy por ver, creo que ya en esta semana tendré un encuentro con él. No es un chico, es alguien que está cercano a los 40 años ahora. Hace ya unos cuantos años, como 15 tal vez, los ganamos para Cristo. Los sacamos del mundo de las drogas, de los antros de perdición. Lo tuvimos en la iglesia, lo fuimos formando en el camino del Señor. E incluso aquí tenemos algunos en esta comunión que son de Tilcara y allá teníamos el seminario y llevamos este muchacho allá. Después de algún tiempo que se preparó y llegó a predicar en los púlpitos, empezó a volver con la gente de la vieja vida, con aquellos que estaban en el ámbito de las drogas. Y entonces un día vino una redada, allí apareció la policía en una esquina y se llevó un grupo de personas presas, entre las cuales estaba este muchacho. En síntesis, él tuvo que estar cuatro años en la cárcel y desde allá me escribía desesperadamente, cuando salga voy a servir al Señor y esto y aquello. Y allí en la cárcel Dios le dio la oportunidad de predicar y él predicó allí un tiempo hasta que salió, apareció en nuestra iglesia y luego yo por mis problemas de salud ya no estuve en la congregación hace cuatro años, casi cinco años atrás. Y ahora la mamá del muchacho y él me llaman desesperadamente, que ha vuelto a tocar fondo. Las malas lenguas y otras que no son tan malas me dicen, anda con las malas juntas de nuevo, si usted puede hacer algo por él. Bueno, esta semana vamos a encontrarnos, parece, pero eso es sal que ha perdido su sabor. Esa es gente, hermano, que anda como la esposa de Lord, allí queriendo dar una mirada al mundo, dar una vueltita por el mundo a ver cómo están las viejas amistades, las antiguas cosas. No hay nada en el mundo que valga la pena que volvamos atrás de nuestra vida cristiana. Del otro lado de la cruz no hemos dejado nada que tenga valor. Del otro lado de la cruz, de la vieja vida, no hay nada que valga la pena que volvamos a encontrarnos. Hermanos, hermanos, tenemos que comportarnos como sal. Tenemos que nosotros, hermanos, vivir un cristianismo verdadero, no un cristianismo como algunos, hermanos, que quieren estar en la iglesia y quieren estar en Sodoma. Quieren estar en la iglesia y quieren ser una pieza del museo de la cueva de Adilán. Hay algunos cristianos, hermanos, que tienen muchos restos de mundanalidad en su corazón. Hay muchos cristianos que tienen cara de bautista, pero tienen su polera, su camiseta neopentecostal. Hay muchos cristianos que dicen ser fundamentales, pero tienen alma liberal. Sal, defínase, sea una sal verdadera, no sea una sal insípida, una sal sin valor. La sal verdadera, hermanos, queridos, la sal verdadera no mira para atrás. La sal verdadera, hermano, no vive, no se detiene en su pasado. La sal verdadera, hermano, siempre empuja al cristiano hacia adelante. La sal verdadera no anda a marcha atrás. La sal verdadera no son de los que retroceden. La sal verdadera siempre tiene metas, proyectos, objetivos. La sal verdadera dinamita los puentes con el pasado. Y la sal verdadera siempre va adelante. Yo espero que usted pueda estar en esa onda, si me permite la palabra. Esa debe ser nuestra onda, nuestra conducta, nuestra línea. Hombres y mujeres que vamos adelante con la fe en Cristo. Hombres y mujeres que vamos adelante motivados por el poder y la compañía del Espíritu Santo en nosotros. Les hablé del museo de la cueva de Adulán. Les hablé de algunas piezas que andan fuera del museo, como Demas, la mujer de Lod, y podría hablarles de Sansón y de tantos otros. Pero necesito ahora meterme en el tramo final para hablarles sobre una iglesia de insípidos en el museo de la Odisea. Allí había una iglesia de insípidos. La Odisea era un museo de insípidos. Era el museo de las apariencias, de la falsedad. Era el museo de los vendedores de imágenes, pero la realidad era otra. La Odisea, como Sardi, eran iglesias que tenían nombre de estar vivos, pero estaban muertos espiritualmente delante de Dios. Vamos a recordarlo un poquito a ellos. Venga conmigo, por favor, Apocalipsis, el capítulo 13. Y vamos a detenernos allí en el verso 14. Apocalipsis, el capítulo 13, el versículo 14. Mire cómo dice allí la palabra de Dios. Apocalipsis, el capítulo 13, el versículo 14. Dice, Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, leí todo eso para recordemos, refresquemos nuestra memoria sobre esta iglesia. Una iglesia llena de apariencia. Una iglesia que se creían que eran la crema del cristianismo. Una iglesia que se creían que estaban en la cresta de la ola. Que eran los más importantes. Como los cultos modernos de hoy. Que tienen ahí su música y tienen ahí sus estadios con sus butacas. Y donde hay un montón de gente que usted conoce que son manipuladores psicológicos. Que son gente que solamente trabaja sobre las emociones de las personas. Y no sobre el alma como debería ser un buen predicador. Esta iglesia de la odisea era una iglesia donde reinaba la tibieza. Y yo debo decirles, mis hermanos, que no hay ningún beneficio en la tibieza. Si me permite decirles, no hay ninguna clase de bendición en la tibieza. Y la tibieza es lo que hoy reina en esas iglesias que son museos de los insípidos. La tibieza es lo que produce el vómito de Dios. A mí me llama la atención, no sé si usted lo ha notado, que Dios perdonó perseguidores de la iglesia como Pablo. Dios perdonó gente que le negó tres veces y más como Pedro. Dios perdonó gente que dudó de él, como Tomás. Gente perdonó criminales. Si usted lee 1 Corintios 6, del verso 9 al 11, allí habla cómo Dios perdonó homosexuales, gente que se echaban con varón, estafadores, maldicientes, borrachos. Hay toda una lista de personas que Dios perdonó. Pero lo que Dios no tolera son a los tibios. A esos los vomita de su boca. Y hoy las iglesias, las iglesias bautistas, donde yo más conozco, están llenas de creyentes que producen el vómito de Dios. Esta gente que Dios vomita no son esa clase de personas que habitaban el bar Quitapenas que le conté. No son esos. Esta gente que Dios vomita no están en una sociedad de fomento, en el club social o en un partido político. Esta clase de gente que Dios vomita era gente que participaba en la vida de una iglesia que se llamaba la Odisea, que para nosotros era un museo de insípidos. Es decir, eran una cantidad de cristianos que habían perdido su sabor. Una cantidad de cristianos que no se comportaban como sal verdadera. Yo espero estar siendo claro en esta mañana. Pero toda esa gente estaba allí en la Odisea. Sin embargo, ellos, como los cultos modernos, se sentían los mejores cristianos. Los más poderosos que podían declarar, decretar, que eran los que estaban llenos de poder, que jugaban con el demonio, lo ponían en su bolsillo, le hacían reportaje como en los programas de la televisión a la medianoche. El predicador le hace reportaje al demonio y después lo tortura un poco y lo saca del cuerpo de las personas. Esta iglesia se creía que era dueño de todas esas clases de poderes que eran un montón de payasadas. Pero la opinión de Dios es lo que importa. Y se la voy a hacer recordar. Mire lo que Dios opinaba de esa iglesia. Dice aquí Apocalipsis 3, verso 17, que hemos leído. Dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Oh, tengo los predicadores de más renombre, aquellos que sus libros son de exceller, aquellos que sus canciones impactan los cinco continentes. Yo soy de la doctrina, de la prosperidad, yo tengo empresas, yo tengo autos de alta gama, yo paso las vacaciones en Punta Cana, en Cancún o lugares parecidos. De esa iglesia era como las de hoy. Decían, yo me he enriquecido, no tengo ninguna necesidad. Eso dicen ellos. Pero escuche lo que dijo Dios. Dice aquí la palabra que no sabes, le dice Dios, que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En otras palabras, esa iglesia donde reina la emoción, donde reinan los trajes de lujo y el dinero desfila por su pasarela, Dios le dice, ustedes son un montón de miserables, ustedes son un montón de ciegos, ustedes son un montón de gente que está desnuda. En otras palabras, ustedes no son nada. Lo único que producen es mi vómito, es lo único que Dios dice de los cristianos insípidos, solamente sirven para ser pollados, pisoteados. Yo no quiero ser parte de una iglesia que Dios la califique como el museo de los insípidos. Yo quiero ser parte de una iglesia viva. Yo quiero ser parte donde la Biblia sea el centro en las reuniones. Yo quiero ser parte de una iglesia donde el mensaje de la cruz y quien murió en ella sea exhibido en cada culto. Que se hable de las virtudes de la sangre de Cristo, de su poder perdonador, de su poder salvador. Yo quiero una iglesia donde las alabanzas no pasen los límites de salmos, himnos y cánticos espirituales. Yo no quiero alabanzas a que me hagan mover el esqueleto, que me hagan danzar. Yo quiero alabanzas que me eleven a la presencia de Dios, que me edifiquen espiritualmente. Yo quiero alabanzas que alimenten mi alma, que fortalezcan mi alma. Yo quiero alabanzas que me lleven a orar. Yo quiero alabanzas que me motiven a ponerme de rodillas delante de Dios y no andáis bailando de forma fallasesca como si eso fuera, hermanos, un carnaval carioca. La iglesia no es un carnaval carioca. Cuando usted ve esa clase de espectáculo, ese es un museo de insípido. Eso no es una iglesia donde Dios es el centro. Voy a respirar, pero espero estar siendo claro en esta mañana, mis hermanos. Necesitamos reaccionar, necesitamos volver a hacer sal de buen sabor. No perdamos nuestro tiempo, porque la sal insípida solamente sirve para ser hollada, tirada en el muladar, en el estercolero, en el lugar de los desperdicios. Esta iglesia de la odisea, este museo de insípidos. Y yo estoy diciendo esto y me voy a tener que ver con ellos en el cielo. Y quizás algunos me van a querer patotear en el cielo. Usted, el 4 de octubre del 2020, nos acusó de ser un museo de insípidos. Pero yo sé que voy a tener la Biblia para demostrárselo, porque esta es la opinión de Dios, no es la mía. De todos modos, allá en el cielo, si se acercan los de la odisea, espero que alguno de ustedes se acerque a ayudarnos. Miren, mis hermanos, miren lo que dice aquí la palabra, que ellos dejaron a Cristo afuera. Ah, estaban tan contentos, gozosos, con la algarabía, gritos de júbilo, y veían derribarse las fortalezas y todo ese tipo de cosas que ellos dicen. Pero en esa locura, habían dejado a Cristo afuera. Y ahí estaba el Señor, golpeando, golpeando. Dice Él, si alguien me abre, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, están perdiendo su tiempo. Yo soy el Salvador de la iglesia. Yo la compré con la sangre preciosa y ustedes me están dejando afuera. Nunca, mis hermanos, cometamos esa torpeza. Porque cuando dejamos a Cristo a un costado de nuestra vida, es porque nos hemos vuelto una sal insípida. Nos hemos vuelto cristianos que hemos perdido nuestro sabor. Y yo perdí la noción del tiempo en esta mañana. Y este no es todo el mensaje, hay mucho más. Pero un último punto para aterrizar. Así lo vamos a hacer. En Mateo, por favor, capítulo 5, verso 13. Y ahí vamos a aterrizar en esta mañana. Nuestra última escala en el mensaje. Mateo, el capítulo 5, versículo 13. Este texto, hermanos, es parte del sermón del monte o el sermón de las montañas. Después que el Señor Jesucristo, Dios las Bienaventuranzas, entró en esta parte del pasaje, el sermón de la montaña. Observe, dice Mateo, el capítulo 5, versículo 13. Dice el Señor, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ya hemos explicado lo que significaba ser pollado, significaba ser despreciado, inútil, echado a un costado. Una sal insípida, una sal que se desvanece, que pierde su sabor. Nada más que es un polvo vulgar para ser pisoteado por los hombres. Pero el Señor pone una responsabilidad sobre nuestros hombros como hijos. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y hay que recordar o después escuchar el video, lo que sea, el audio, de lo que dijimos al principio sobre esto. El Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra, que somos un agente desinfectante. Como sal de la tierra estamos para frenar la corrupción, la pudrición y el pecado en este mundo. Es esa la función que Dios nos ha dado. Pero la sal es el condimento único. ¿Por qué no eligió otro condimento como ejemplo? Por ejemplo, Dios eligió un condimento único que se distingue de todos. La sal es diferente al orégano. La sal es diferente a la pimienta y al pimentón. La sal es diferente al ají molido. La sal es diferente a todos los condimentos. Porque la sal tiene un sabor único. Y es eso lo que Dios espera de nosotros. Que tengamos en esta vida y en este mundo una clase de sabor fácil de identificar. Yo por eso voy a la iglesia bautista. Porque allí soy animado y desafiado a ser el dueño de un sabor único que Dios nos dio. Como sal de este mundo. La sal tiene un condimento único. La sal, hermano, cuando hablamos de sal, estoy hablando de mantener sal en la predicación. La predicación de un bautista tiene que ser una predicación bien sazonada. Tiene que ser una predicación bien condimentada. Y se acepta, se tolera que en la predicación de un bautista parte de sal. Se le pueda poner un poco de pimienta y de ají, de locotol, de la vainita, el que usted quiera. La predicación de un bautista tiene que ser picante. La predicación de un bautista tiene que tener suficiente condimento para mantener despierto al pueblo. Para mantenerlo en estado de alerta. La predicación de un bautista tiene que ser desafiante. La predicación de un bautista tiene que ser 100% basada en la Biblia. La palabra de Dios. Es eso lo que asegura el buen condimento. Pero cuando estamos hablando de un cristiano insípido, de un creyente con sal insípida, estamos hablando de un creyente que es nada más que la sombra de un creyente. Un creyente insípido es un espejismo. Un creyente insípido es un espectro. Un creyente insípido es una sombra. Nada más no es nada, en otras palabras. Hermanos, la sal nos da a nosotros un sabor único. La sal, hermanos, no debe faltar en las iglesias bautistas. Y voy a terminar con esto. Por todos estos años que viajé por tantos países predicando, en las iglesias bautistas, más que sal, muchas veces encontré nastalina. En muchas iglesias no había sabor a sal, había olor a nastalina. La nastalina es una perlita, una pelotita, no sé cómo quiere definirla, que se utiliza en ropa que ya no se va a usar, que se la guarda por largo tiempo para evitar que las polillas le hagan daño a esa vestimenta. La nastalina siempre huele a viejo. La nastalina siempre huele a algo guardado, escondido. La nastalina siempre está cerca de algo que ya no tiene uso, que ya no tiene vida. Y es triste cuando uno llega de visita a una iglesia y hay olor a nastalina y no hay sabor a sal. Uno que ya tiene más de 40 años en la fe sabe distinguir. Uno es viejo pero no ha perdido el olfato. Y yo sé cuándo hay olor a nastalina en una iglesia. Cuando voy al púlpito sé si ese púlpito huele a vida o huele a nastalina. Yo puedo darme cuenta de esas cosas. No he perdido el sentido del olfato espiritual. Mis hermanos, nuestras vidas tienen que ser vidas de sal. Tienen que ser vidas que no hayan perdido su sabor. No esconda el mal olor a la muerte. Muestre usted el perfume de vida. Cristo es el perfumista. Él nos sacó de la corrupción, de la pudrición del pecado. Y Él puso en nosotros el perfume de la salvación. Cristo puso en nosotros el perfume de la santidad. Cristo puso el perfume de la vida eterna. Hermanos, mostremos esa clase de perfume. Hagamos sentirle al mundo el perfume de un hijo de Dios que está lleno de vida. No tiene perfume de muerte. No tiene que tener un hijo de Dios olor a muerte. Mis hermanos queridos, los compromisos importantes en la historia se sellaban con sal. Cuando había un pacto, un negocio y hasta a veces muchos casamientos, se garantizaban haciendo un pacto de sal. Nosotros como sal deberíamos acercarnos delante de Dios y hacer una clase de pacto donde haya constancia. Y nuestro pacto tiene que estar basado en una promesa real de decirle a Dios que no queremos ser una sal insípida. Queremos ser una sal verdadera que le dé buen sabor a esta vida. Una sal verdadera que refleje que estamos cumpliendo con el mandato de Jesús cuando nos dijo, vosotros sois la sal del mundo. No se vuelva insípido. Segamos sal verdadera. Escape del museo de los insípidos. Escape del museo de las antigüedades, de las cosas inanimadas. Y vivamos la vida cristiana, que es lo más maravilloso para mostrar la obra que Jesús hizo en nosotros al salvarnos y darnos la vida eterna. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana y que Dios bendiga su vida mis hermanos en este día.